Ruth es madre soltera. Ayudaba a su tío en un estacionamiento público localizado sobre la 14 Oriente, entre 6 y 4 Norte, en San Andrés Cholula. Además, tenía una repostería. Sin embargo, desde marzo pasado, con el inicio de la pandemia por COVID-19, sus clientes, en su mayoría jóvenes estudiantes, dejaron de acudir por esos rumbos. Estaba un estacionamiento, pero ese es para los fines de semana, o bueno, toda la semana, pero dependíamos mucho de los antros, de los bares, los restaurantes. Y el otro, pues era venta más de postres, de pasteles, gelatinas, todo lo que es comida rápida, y pues igual, evidentemente también disminuyó todo eso. Por ello decidió colocar un bazar en donde los artículos los cambia por despensa. Estamos ahora sí que sacando las cosas que tenemos, o a veces nos las han regalado. Estamos cambiando tanto como para despensa, o venta. Ella es el sustento para su pequeño hijo de 4 años y sus padres, por lo que espera que los poblanos toquen su corazón y los ayuden. Unos zapatos y unos juguetes. Los cambié. Pero yo los quiero. Porque les quiero muy chiquitos. Claro. ¿Y por qué los vas a cambiar? ¿Por comida? Sí, los voy a cambiar por comida. Ruth no se rinde y asegura que continuará trabajando para tener el sustento suficiente para ella y su familia. Con imágenes de Oscar Martínez, Iván Borges, Azteca Noticias.